Pues hola gente que ya estoy aquí, soy Zen Master con un nuevo vídeo de... ...PORTAL 2 Se me ha colado ahí una trasecita, estoy viendo que por dentro las torretas tenía que ir... ...para... ...acá... ...no sé, no me acuerdo cuándo tenía que estar teniendo que ir... ...pero aquí... ...sí, pero con cuidado... ...esto... ¡Uah! ...yo tomaré estos raíles para ir a la parte de atrás... ...estaba arrascándome la cabeza y... ...¡Nos vemos abajo, a suerte! ¡Uah! Vale, con cuidado... ...vale, vale, 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 vale... ...¡Uepa! ¡No estoy! Vale, algo ha llegado... ...no sé cómo me dejan... ...ah, eso por si te caes, nada... ...gracias... ...va... ¡Oh! ¿Puedo meterme ahí? No, que voy a matarla... ...vale, pues... ...pues, pues, pues, pues... ...pues he aprovechado hoy... ...que tenía tiempo... ...y he grabado... ...APARTIE 3... ...que lo... ...de lo habréis visto... ...y estoy grabando PORTAL 2 para subir otro vídeo... ...solamente os estáis viendo este vídeo el jueves... ...pues es lo que te digo... ...que, que, que, que... ...que hago esto... ...ah... ...nooo... ...oh, acá había... ...ah... 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 ...que chulo... ...vale, ya... ...deja más de tonterías... ...cintas de reciclaje de torretas activas... ...no interactúe con las torretas dirigidas a su reciclaje... ...vamos, que hay que interactúe con las torretas... ...dirigidas a su reciclaje, ¿no? ...sí, obviamente... ...son cintas de reciclaje de torretas... ...no montañas rusas... ...salga de las cintas... ...ah... ...no me lo haga, ¿no? ...y como sé que estoy aquí... ...estos son mensajes pregrabados, ¿eh? ...buah... ...falso... ...esto... ...por aquí... ...se me...se me dejo llevar... ...no, no me pasa nada... ...uy... ...ostri... ...eh... ...oh, acá hay abajo... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...que estoy haciendo... ...deja de moda... ...sube... ...oh, dios... ...que, que... ...ah... ...es una torreta... ...esta torreta está bien, ¿no? ...oh... ...no... ...no... ...what... ...me han dado el logro o qué... ...que... ...un segundo... ...sin rencores... ...oh... ...me... ...me la voy a llevar, me cae bien... ...eh... ...por lo que tengo que ir... ...oh, no... ...no, mi torreta, mi torreta, mi torreta... ...es mi... ...es mi nueva amiga... ...ah... ...en serio... ...en serio... ...en serio... ...o sea, en serio me está... ...ah... ...está rotando... ...me cae bien... ...me cae bien... ...no... 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 ...que he hecho... ...me he dado cuenta tarde... ...debe dejar aquí... ...pero me he dado cuenta tarde... ...white sus abiertos... ...se lelike de la remuneración... ...que con gente... ...oyos mío... ...las negras me cae bien... ...eh... ...hola... Vamos ahí ahora ¡Ostri! Vale 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 ¡Wooow! 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 ¿Qué no estás toriendo? ¡Wooow! ¡Wooow! Me extraña mucho que... Nooo... Creo que esa tío está ensalcando otras héroes... ¿A dónde vamos? ¿Los tocamos? Pusame nada Jue, 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 jue... Vale... Me da la nariz que... Por si acaso... Venga... Todo de nada... Ya pasado... Dejo a ser a que dispare... No respuesta... Es que me da la impresión de que... Bueno... Si alguien se conoce el juego ya saben Seguro que ya lo estará diciendo o algo Pero Yo simplemente estoy imaginando que habrá que poner la torreta esta Esto es el centro de control De torretas, no hay de que Ves ese escáner de allí, ¿verdad? Decide que torretas conservar y cuales desechar Y esa torreta maestra de ahí Sirve de modelo Si quitamos la torreta modelo, se paralizará la cadena de montaje Bien Tendré que forzar la puerta para que podamos Es algo técnico mientras date la respuesta Hecho Da un golpe Respuesta Vale, gan Respuesta Esto ¿Qué llevas ahí? Respuesta Hola Eh, después sí Oh, fantástico, fantástico Respuesta Plantilla ceplada Con suerte no notará que las torretas no sirven para nada hasta que sea demasiado tarde Vale, atenta a la línea de torretas Voy a forzar la puerta Voy a ponerme con la puerta ahora Es algo más complicado de lo que... Me está dando una impresión y sí Tardaré unos diez minutos Vigila la puerta Ah, por aquí Era bastante obvio Vale, o sea Cuando has visto volar y decía No intuértees con las torretas Está abierta Hubo alguna señal antes de que se abriera Como un zumbido O alarma O algún tipo de alerta de intrusos Está bien Lo importante es que está abierta Pero en el futuro Avisa, tose o haz algo Bien, veamos Ya no puede usar las torretas Ahora a por el generador de neurotóxidas Veis que sí Vamos a por ello De manera que se puede poner ahí Y de repente salgo Joder, joder Salgo por ahí Por el... Me dio una conferencia Por la pantalla Sí Pues yo veo que está funcionando Un volcán de levadura Por lo menos no es una batería de patata Pero sigue sin ser muy original No es ningún descubrimiento Ni siquiera en ciencias infantiles Vale Sigamos Supongo que no era hijo de uno de los científicos No quiero ponerme pijo Pero seamos sinceros Se ve a la lengua que es artesanal No digo que los operos sean peores que los profesionales Tan solo son más tontos ¿Dónde está Willett? ¿Dónde está Willett? Seguro que vamos bien Solo intento darte ánimo ¡Upsh! ¡Upsh! No, no te vayas, no te vayas Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Ven aquí! Debe haber hecho asignarte con la clase obrera ¡Eh! No, no, no No, no, no No te preocupes Estoy absolutamente seguro de que es por aquí Sí, 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 sí Ven aquí Paso, no confiones O sea Probemos por aquí ¡Upsh! Es que no sé Ya que Tanto un toque es Me da miedo confiar en él Ay, si el partner me alcanzara para comprarme el GTA 5 Si el partner me alcanzara para comprarme juegos y un ordenador nuevo Ahí La calidad subiría mucho Esto es el generador de neurotoxinas Más grande de lo que me esperaba No bastará con tirarlo al suelo Tendremos que usar la astucia Hay una especie de... Vamos, cargárnoslo todo Convertidnos en Hull y cargárnoslo todo Eso es a lo que se refiere, ¿no? Pues vamos para allá En sobra nuestra No debería reírme Siente dolor Más o menos Simulante Pero para ellas Ven Oh, qué pena Eh, ahora vais a dispararle a quien yo os diga Hijas de... De torretas Morir, morir Morir Al igual que me... Que me habéis matado Me han matado una vez No sabemos qué pasa Se ha abierto la puerta A ver qué hay Buenas noticias Puedo usar esto para pagar el sistema de neurotoxinas Lo malo es que tiene contraseña Alarma No pasa nada No es ningún problema Puedes descansar No más tonto porque no puede En serio No huele a neurotoxinas Espera El nivel de neurotoxinas desciende Así que Sigue haciendo... Espera Algo anda mal Neurotoxinas al 50% Menos Han bajado un 50% Son buenas noticias Perfecto Lo único de esta zona Se va a llenar de neurotoxinas Y yo quiero largarme de aquí Conseguido Neurotoxinas al 0% Sí Espera Aviso La presión de las neurotoxinas Ha alcanzado peligrosos niveles poco letales Oh, Dios Oh, Dios Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Eso no me inspira confianza Eso ya debajo Muchos neurotoxinas Neurotoxinas juntas No entiendo por qué haya confeti Pero... Ok Hola, güey Esto me está encantando Es una pasada Yo casi muero varias veces Y creo que he muerto alguna Pero... Sí Es divertido Esto es enorme Y solo vemos la capa superior Hay kilómetros por debajo Oh, Dios Tengo la garganta seca Me ha habido un poquito de agua Da igual Es venida Espera, espera Puede que no me haya pensado bien El siguiente paso Eh Voy por mal camino Tú sigue ¡Wedley! Tengo miedo Me ha dejado sola Me ha dejado sola Es que... Es que no tenía que haber confiado en él Es que me tenía que haber quedado con Yo quería grados Grados no me dejó quedarme con ella No soy el tipo de grados, de verdad No soy su tipo Esto, por aquí No se va por aquí, obviamente Obviamente Esto... Supongo, ¿no? Es una trampa, obviamente, ¿vale? No No sé grados Es como muy obvio Me gustaría intentar caer En lo que es Los bordes Simplemente para intentar Boca en el juego No se puede, ¿no? No te deja Intenta... ¡Hop! No te deja De verdad que no pensaba Que caerías De hecho, diseñé una trampa Aún más sofisticada Para cuando superases Esta tan fácil Si hubiera sabido Que te dejarías Atrapar tan fácilmente Me habría bastado Con colgar un jamón Del techo Encima de un cepo Ahora que sabemos Cómo nos va todo Manos a la obra Un segundo lado Estoy un poquito ocupada ¡Eh! ¡No me mires! ¡Uf! Si no, me temo que voy a nombrarte Expresidente del club de gente Que sigue viva ¡Ja, ja, ja! En serio Adiós ¡Me quema! ¡Ja, ja! ¡Has donado! ¡Me cajo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Menos a ver ¡Cuidado por el acero! ¡Aaah! ¡Pero venga! ¡Quida la acero! ¡Dilita para la fiesta! ¡Venga! ¡No me cago! ¿Has estado ocupada? Bien Supongo que podríamos mirarnos fijamente a los ojos Hasta que una caiga muerta Pero se me ocurrió ¡Uf! Me quedó la jaena ¡Tus viejas amigas! Las neurotoxinas Si yo fuera tú Aguantaría la respiración Un buen rato ¡No! Vale, creo que no hay falta Obviamente ya lo sabía Que no había falta Yo también Un buen rato Debes de estar de broma Tengo una idea Haz lo que dice ¡Enchúfame! ¡Jue, jue, 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 jue... que me coge no, lo hagas quieta piensatelo bien debes tener formación en resolución de conflictos para pulsar ese botón y no la tienes no la escuches es cierto que no tienes formación pero tienes algo con el que puedes pulsar ese botón para evitar que nos mate resolver un conflicto sin formación vale adiós grados voy a pasarme el juego espera, y si duele, y si duele de verdad no lo había pensado dolerá, vaya que si dolerá es una broma o de verdad me dolerá, es mentira o no? pues no, hablas en serio, va a dolerme de verdad como de doloroso va aaaa oh dios lo siento lados tu no me querías y debes sufrir algo eh no, no, quiero ver como se cambia cambia, estoy viendo por aquí eso eso creo que me da mas miedo eso creo que me da mas miedo ah mira que pequeña eres ahí abajo casi ni te veo minúscula e insignificante bueno nooo nooo da igual da igual con las botas estas es un hombre vale pones a lado de nuevo pones al lado de nuevo pones al lado de nuevo Me da miedo este loco La balear Se estaba volviendo loco La balear La balear Lo sabía No, si Si A no A ver La dos callate La dos callate La dos No, yo no pienso en eso No, no No, espera, no, no, no Deja a mis lados tranquila No, déjala No he hecho nada No he hecho nada No has hecho más que darme órdenes Y ahora, ¿qué manda? No sé si has sido tú Déjame, me das miedo, eres un bicho raro Quiero matarte Voy a matarte y acabar contigo Te destrozaste Es una patata batería Un juguete infantil Lados, cariño, que tal he hecho Jajajaja 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 Los ingenieros intentaron Ponerme en mi sitio Ralentizarme Hasta me equiparon con una esfera de apuntamiento Jajajaja 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 Eres tú, Wildly, eres un idiota No, no te escucho, no te escucho Eres tú, Wildly No, no te escucho, no te escucho Eres retrasado, vas a morir Y vas a morir, te voy a matar, como te pides No, voy a destrozarte No soy ningún cretino No soy ningún cretino Si lo eres, Wildly Y lo eres, eres el cretino que te hagan para matar Exacto, Wildly Y vas a morir, te voy a matar ¿Eh? Podría un cretino Si darte a un oso a golpes Si, Wildly, si puede, y tú lo vas a hacer ¿Eh? Oh ¡Glados, sálvame! Aunque seas una patata Está fatal de la cabeza ¡Glados! ¿Cómo te está ayudando todo? Porque soy una patata ¡Glados! 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 ¡Ven aquí que te cojo! ¡Glados! ¡Ven aquí y me cago en tal! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que te coja! ¡Ven aquí que te vas a escuchar la... ¡Todo! ¡Y lo acabas de poner al carro de las instalaciones! Si, si hay que hecho en los pies Pero ven aquí que te coja, si no vas a acabar muerta Bien, eso aún funciona Oye, pues si resulta que este foso viene fondo ¿Qué te parece si te quitas una de tus botas amortiguadoras Y te metes en ella No olvides aterrizar sobre el otro pie Y si dejas que te coja ¡Ven aquí, coño! ¡Ven aquí, Glados! ¡Oh, Dios! Eso, por mucha vuelta amortiguadora que tengas Tiene que doler Os lo digo yo Si le duele a Iron Man, que tiene más... Que tiene una armadura completa Te digo yo que le duele también a esta Y al lado ni te cuentan Una patata Una patata caguay Con voz de... De asesina, psicópata Y aplausos sarcásticos ¡Oh, Dios mío! ¡Baja de mierda! ¡Suelta mi Glados! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? O sea, ha caído de espaldas O sea, ha caído de espaldas Y puede mover... ¡Dios! Tiene un patata mortiguador también en las piernas Ah, ojo, en las piernas En... En la espalda Esto... ¿Qué le habéis hecho a mi Glados? ¿Dónde estás, pajar de mierda? Te voy a partir en dos Cago en tal Vale Esto que es a mi Glados Que te me cago en el... Bueno, no sé si también Si es un poco tonto Esto... Por ahí ¿Qué le habéis hecho a mi Glados? Es que me... No hay misterios por aquí, ¿no? Vale Eh... O sea, a lo mejor hay... Aquí hay tres por todos lados Vale Esto... Ay... Si voy a hacer eso que justo me caí Y era por aquí Pero no... No te dejan caer esto No te dejan caer esto Justo... Pues no... No le dejan... What? Ah, vale... Que si no puede saltar esto O sea... Yo me agarro la Valve, da igual Da igual, da igual, da igual No he hecho nada No voy a criticar a Valve Vale... Ya suficiente lo que te quiera El primer episodio Con las Hitbox Hitbox Y muros invisibles Con puertas cerradas Ah... Así que no voy a... Voy a por aquí solamente por... Por... No, no, no va Eh... ¿En serio? ¿Vas a...? ¡Déjame subir! ¿En serio? Ah, vale... Pues super... Zoom... Vale... Lo que sea... A lo mejor era una entrada fácil Y... Esto... Vale, va a ser desde ahí Ah, vale... Si, he disparado ahí y se ha puesto, da igual Eso... El juego te da ayuda, ¿sabes? Sabe que soy tan malo que me ayuda Ahí y ahí Y ahora vuelvo a ganar ¿What? Vale, sí... Esto... Estamos a la otra... Ah, no... Pues sí, está por ahí ¿What? Vale... Por ahí Muros invisibles Me quedé a subir patología y por ahí Pero... Muros invisibles Tengo que hacerlo ¡Bien! He adelantado unos pasos Eh... Ok... Ahora no paso, pero bueno ¡Vamos! Tío, soy pastoria, soy pastoria Esto se ha puesto interesante El tío está muy loco Es que no sé cómo se le ocurre realmente ponerlo ahí Mejor te arranca la caja y te la pones tú Que va a salir mejor ¿Dónde está mi grados? ¿Dónde está mi querida grados? Me cago en tal Voy a salvarla Voy a salvarla Ah, es agua... Pero bueno Esto... Sí... Sí... Tengo que salirse Y ya está ¡Oh, Dios mío! Espérate, ¿esto cuándo se va a abrir? Ah, para arriba, vale ¡Oh, Dios mío! ¿Eso tiene que...? Hay que una puerta tan grande, tío ¿Es que entra por aquí? ¿Un titán colosal? No, no, tampoco entra un titán colosal, pero un titán Un titán, tío, es una puerta para titanes ¿Seriously? ¡Todo ese vamos atrás! ¿Quién? ¡Ah, de igual! Y luego es un... ¡Oh, Dios! ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene, en serio? ¿Ese plazo de portón? ¿Vale? Luego tiene una puerta de energía, tiene mal el corriente Apretar la barra y... ¡Ay! ¡Qué bostezo! Pues sabéis que, vamos a dejarlo por aquí A ver cuando termine de cargar Y como me está gustando tanto Voy a grabar otro capítulo más ahora de seguido Así que bueno Para mí van a ser unos segundos Para vosotros serán... Dos días seguramente Bueno, sí, dos días Así que vemos en el siguiente vídeo Venga, hasta luego chicos Adiós